¡A correr! ¡A correr! ¡A trabajar! ¡A correr! ¡Trabajamos! ¡Camacho! ¡Trabajamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Centro! ¡Centro! ¡Bravo! ¡Ah, mira, despacito! ¡Buena, Mauricio! ¡Pega! 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 ¡Fuerte! 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 ¡Fu ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Sale más! ¡Sale más! ¡Ey! ¡Luca! ¡El palo! ¡Luca! ¡El palo! ¡Venga! ¡Larga! ¡Larga! ¡Venga! 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 ¡Venga ¡Gol! 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 ¡Ah! ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Alela Gopin alright! ¡Rebacks! ¡Me canta appropri! ¡Me canta appropri! ¡Me canta appropri! Gracias por ver el video 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 ¿Cuántos? Uno Gracias por ver el video 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 ¡Vamos 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 ¡Vamos! ¡Vamos 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos! 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 ¡Oveja! ¡Oveja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!